El presidente Peña Nieto promulgó la reforma a la Ley General de Educación que se dijo va a beneficiar a los mexicanos que sean deportados o regresen de Estados Unidos. Esta reforma permitirá a quienes abandonen sus estudios en Estados Unidos un reingreso al sistema educativo mexicano. Son mujeres y hombres que han demostrado su espíritu incansable de superación, su compromiso permanente con sus seres queridos y sus comunidades y sobre todo su gran amor a México. Como sociedad y como país tenemos el deber ético y moral de recibirlos con los brazos abiertos, de tratarlos con afecto, respeto y dignidad, de asegurarles eficacia gubernamental para que puedan lograr una pronta incorporación a la actividad que deseen llevar a cabo en nuestro país. Es la iniciativa preferente que envió el presidente Peña Nieto al Congreso y que se aprobó en un mes y medio. El presidente Peña Nieto instruyó al secretario de Educación Aurelio Nuño, entre otras cosas, para que fortalezca todo el sistema y las instituciones de educación a los adultos, para que instale en los 11 puntos de repatriación, instale, fortalezca esos lugares de repatriación en la frontera norte. También, en cuanto a los programas para niños y jóvenes que no hablan español y lleguen a México, le pidió también aprovechar el inglés de quienes regresen y agilizar la revalidación de estudios. Aurelio, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el cálculo del gobierno mexicano, la Secretaría de Educación, sobre el número de mexicanos que podrían regresar en un corto plazo a México? Mira, hoy lo que conocemos son dos escenarios. Uno, el número de quienes regresaron en 2016, que estamos hablando de cerca de 220 mil mexicanos, de los cuales más del 50%, 113 mil, el 51% son adultos que no pudieron terminar la primaria y la secundaria. Quiere decir que quien mayor demanda tendrá es el INEA, que es el instituto que educa a los adultos que no terminaron la primaria o la secundaria. Los niños y jóvenes que podrían entrar a la primaria y a la secundaria solo son 9 mil, de un sistema de más de 26 millones. En el caso del bachillerato estamos hablando de cerca de 50 mil para un sistema que tiene 5 millones. Y en el caso de universidad estamos hablando de cerca de 28 mil para un sistema que tiene 4 millones. Ahora, eso es lo que sucedió el año pasado. Hasta ahorita las cifras de deportación han sido más bajas que las del año pasado. Pero el universo de quienes eventualmente podrían ser deportados, por ejemplo, en educación superior, es decir, los que no tienen DACA, que es el permiso para estudiar en los Estados Unidos, es de 100 mil. Es decir, suponiendo que es un escenario muy poco probable, pero suponiendo que pudieran regresar a México al mismo tiempo a 100 mil estudiantes de educación superior, el sistema en su conjunto, no una universidad en lo individual, tendría lugares suficientes. Sí, claro. ¿100 mil? Déjame, te pongo un ejemplo. En el Valle de México, es decir, entre la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos, cada año se ofertan en educación superior 460 mil lugares y si ocupan, Ciro, 310 mil. Nos quedan 150 mil disponibles, de los cuales 100 mil son lugares en instituciones públicas. Claro, obviamente la UNAM, el Politécnico, la UAM, como cualquier universidad muy prestigiada, pues tiene mucho más acotados los lugares. Pero esa es la oferta global. Es decir, si habría capacidad, sería un tema de ordenar las carreras. Pero sí la hay. Sí, ¿de qué la hay? ¿Hasta para 100 mil personas? En educación superior, así es. En educación superior. Ahora, se habló mucho hoy del principio de confianza para revalidar estudios. ¿Qué es eso? ¿Llegar a la palabra, no presentar documentos? Sí, mira. ¿Alguien que venga de California, de Arizona? ¿Eso es el principio de confianza? Sí, en el caso de la educación obligatoria, que es básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Aquí estamos siguiendo una sentencia que ya dio la Corte, déjame ponerlo en términos coloquiales, en la que dice que el derecho a la educación está por encima del papeleo. Entonces, para los niños y jóvenes que regresen y que tengan que entrar a la primaria, a la secundaria o al bachillerato, si no tienen sus papeles, porque eso ocurre muy seguido, que no se los dieron en la escuela, que tuvieron que salir deprisa o por la razón que sea, si no tienen papeles, con que se presenten en la escuela, nosotros los vamos a asimilar en el grado que corresponde. ¿Y qué plazo les van a dar para que presenten los papeles? No, no, sin plazo. Nada, sin plazo. En caso de que no los tengan, sin plazo. Alguien que venga de Chicago y diga, yo voy en cuarto grado, ¿se va a poder inscribir así a la palabra? Así es, Ciro. Así es. Creo que estamos en un momento en donde lo que necesitamos es apertura. ¿A la palabra, Aurelio? Claro, te voy a decir por qué. Veníamos de un sistema en donde la burocracia era una pesadilla. Pero la burocracia se pasa a la nada. Porque en ese caso, en el caso de universidad, no es así, por obvias razones. Es un título que tiene que sustentar una profesión. Pero en el caso de la educación primaria, secundaria y bachillerato, lo que pensamos es que ahorita es momento de que México abra las puertas. Y si llega un niño y un joven y nos dice, a mí no me dieron mis papeles, que es común y que está por encima de ellos, porque a lo mejor en la escuela no se los dieron, porque salieron deprisa y no los pudieron tener. Estamos viendo cómo se hacen algunas deportaciones. Claro, el derecho a la educación de los mexicanos está por encima del papeleo. ¿Cuándo va a estar listo todo esto, Aurelio? ¿Está listo? ¿Tú estás listo? Sí. ¿La secretaría está lista? Estamos listos. ¿Para ir recibiendo desde ya? Sí. Mañana... Esto de los 11, los apoyos a los 11 puntos fronterizos, todo esto que te instruyó hoy el presidente Peña Nieto, ¿ya está listo? En total va a estar listo en un mes. Entonces, déjame explicarte, mañana entra en funciones la ley que promulgó el presidente, mañana mismo voy a estar en Coahuila con el secretario de Gobernación, firmando un convenio para poner 11 módulos, 12 módulos, que son los puntos de repatriación, arrancaremos el primero en Coahuila y a lo largo de este mes tendremos todos los módulos. El jueves vamos a estar publicando el acuerdo secretarial 286, que pone todos los detalles de la iniciativa que aprobó el presidente, vamos a estar presentando en los próximos 15 días el plan de educación de español, es decir, los niños y jóvenes que no hablen bien español, les vamos a ofrecer a través del INEA un curso rápido, para que puedan tener una introducción al idioma español. Así es que los seis puntos que me instruyó el presidente, en el lapso de un mes estarán todos caminando y funcionando. ¿Cuánto va a costar todo esto? Adicional a los presupuestos que tienes. Pues mira, no mucho, en el caso del INEA un poco más, 60 millones más en el caso del INEA, porque vamos a reforzar la presencia del INEA en los 120 municipios donde más retorno existe, porque es realmente ahí donde vamos a tener la presión. Es decir, la mayoría de los mexicanos que regresan a nuestro país, o particularmente a quienes deportan, son adultos que no concluyeron la primaria o la secundaria. Ahora, hemos visto y hemos entrevistado, además, son mexicanos que no quieren regresar a México, que si fuera su voluntad no regresarían a México. No vemos en todo esto que se anunció apoyos psicológicos. Bueno, mira. No lo vemos. Para ellos es traumático regresar a México por las razones que sean. Y no vemos en este programa un apoyo ni para los adultos, ni para los jóvenes, ni para los niños. En el caso de para los niños y jóvenes, estaremos ofreciendo capacitación a los maestros para que puedan, dijéramos, introducirlos al sistema educativo de mejor manera. Me parece que ahorita lo más importante es que podamos garantizar apertura del sistema educativo antes poder revalidar títulos o entrar al sistema educativo era una pesadilla. Entonces, tenían que vivir dos pesadillas. La del regreso y luego la de intentar reinsertarse en el sistema educativo. Esa es la que estamos quitando. Estamos ofreciendo ayuda para aprender español. Todo lo que ya describimos. Y me parece que es un primer paso que sí nos ayuda a recibir de la mejor manera posible a quienes están regresando por estas condiciones. Lo veremos. Gracias, Aurelio. Gracias, secretario. Suerte. Muchas gracias, Ciro. Gracias, secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Gracias, Ciro.